Hola que tal, bienvenidos una vez más En esta ocasión vamos a empezar Ahora si ya con código Ya vimos toda la teoría del timer A Fue bastante Son ver los modos de operación Captura y comparación Ver los modos de operación del bloque de timer Modo hacia arriba, modo continuo Arriba y abajo Ver las interrupciones Entonces pues fue un poco retador Esta situación Pero ahorita vamos a seguir ya con código Entonces pues vamos a ver Cómo seguimos con código El registro Bueno, la funcionalidad anterior Fue la flash Ahorita vamos a empezar a ver lo que sería El timer Entonces vamos a ir A crear La carpeta Esta carpeta del timer Déjenme buscar Dónde está De utilidades Aquí está Bien Esta carpeta del timer Se va a tener que agregar Pues obviamente en el driver lift Vamos a agregar una carpeta llamada Timer A Tenemos dos timers Entonces vamos a agregar Timer A Y después vemos si podemos unir timer A y timer B Pero creo que no No se va a poder Entonces primeramente Timer A Y el timer A se parece bastante A la configuración O a la estructura del DMA El DMA recordemos que tiene La estructura global Y tiene las estructuras A nivel de De sus módulos De canales Canal 1, 2 y 3 O canal 0, 1 y 2 En esta ocasión Pues es muy parecido Tenemos Módulo captura y comparación 0 1 y 2 Y tenemos La configuración global Entonces Realmente es muy parecida A la estructura del DMA Entonces vamos a copiar La carpeta del DMA La vamos a pegar A nuestro Script Que ya habíamos hecho Para renombrar archivos Voy a abrir Un CMD Una línea de comandos Voy a ejecutar El main.py Tenemos tres parámetros P Que es el path Que voy a renombrar Que sería Este que está aquí Sería La palabra Que voy a renombrar Que sería DMA Y el R Que es La palabra A reemplazar No sé si están al revés Sabemos Que será Timer A Ok Ahí está Bueno Si es todo bien Me parece Ahí está Y este simplemente Lo cambiamos a Timer A Entonces Todas las Los archivos Se cambió A Timer A En lugar de DMA Ya dice Timer A Entonces lo hizo correctamente Entonces Esta carpetita Que acabamos de renombrar La voy a copiar Bueno La voy a cortar Y la voy a pegar En nuestro Driver Lib Aquí está Adentro Ahí va Aquí está Timer A Entonces El siguiente paso Recordemos que es Reemplazar Todo que sea DMA Control H File Search Solamente en los seleccionados Y le voy a cambiar DMA Case Sensitive Y expresiones regulares Y le voy a cambiar Por Timer A Ok Listo Vamos cambiando todo Ya lo cambiamos También cambiamos DMA en minúsculas Por si existiera Creo que no existe No existe Y también DMA D en mayúsculas Y MA en minúsculas Creo que tampoco debería de existir No existe Perfecto Entonces listo Ya hemos cambiado Todo A timer A Si se fijan Todo ya es timer A Entonces Ya podemos empezar A Crear Nuestras funcionalidades Vamos a empezar Con el periférico Y vamos a empezar Con Las estructuras A nivel De Registros Ok En el header Aquí estamos Y vamos a poner La Struck Register Bien Tenemos poquitos Registros Nosotros Vamos a Ponerlos Me voy a la hoja de datos Y el primero es C CTL ¿No? DMA CTL Le quito el cero Nomás tenemos Un registro de control Y pues tenemos Varios Varios registros ¿No? Varios Variables Va a ser Un signer short Porque es De 16 bits Cada uno de estos registros La primera Funcionalidad es IFG Será la bandera de interrupción De sobre el flujo Será de un bit Del siguiente Será el IE Sería La bandera De la habitación De interrupción Será de un bit Después sería CLR De clear Sería de un bit También Después sería Un Un valor reservado Voy a copiar El reservado Que está por acá Lo voy a pegar aquí Y sería de un bit También Después está el MC El MC Que sería El modo De operación Serían dos bits Después el ID El ID Que serán también Dos bits Que es el El valor De división Y al final El SSL ¿No? El SSL SSL Que es el selección De reloj Que se van Teniendo de dos bits Y sin utilizar Los reservados Hay seis bits más Entonces aquí Le cambiamos Reservado dos Ponemos seis Serían seis Más cuatro Diez Doce Trece Catorce Quince Y dieis Listo Terminamos La configuración Del CTL Ahora vámonos Al TAR En el TAR Esto lo voy a quitar Y voy a dejar Más solamente este Aquí está En el TAR Sería Timer A Es R Tal cual Timer A Guión bajo R Llamaremos R A la situación Y serán De dieciséis Bits ¿Ok? Después tenemos El CTL Pero Para Los módulos ¿No? Entonces Aquí voy a copiar Este Y le voy a poner CC También me verá CC Guión bajo CTL Indicando Captura y comparación Este CC Empezamos Con el IFG Que es el Bit número uno Después el El Goff Que es el número Un Es un bit Nada más Después el Loud Que es un bit Numero Es nomás un bit Después el CCI También es un bit Nada más Después el IE Después el IE Después Captura y comparación Input Bueno si así lo dejamos Y después el output mode Serían tres bits Serían tres bits Aquí El output mode Serían tres bits Después cap Sería un bit Que indicará si es modo de captura o comparación Después un reservado Después SCSI Sería un bit Nada más Después SCS Sería un bit Nada más Después CCIS Serían dos bits Y al final El CM Serían También Dos bits Ok Entonces este reservado lo quitamos Y serían Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Once Doce Trece Catorce Quince Y seis Listo Quedamos Y después tenemos Uno que no aparece aquí Pero se aparece por acá Y es el TACCR0 Copiamos este que está aquí arribita Le ponemos CC Y un bajo R Y le ponemos simplemente R Y también De seis bits Y por último El TA Y 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 Este de interrupt vector Pues Directamente Lo vamos a tener que Ponerle todo Creo que va a ser Hay muchos reservados Pero realmente ¿Cómo decirlo? Pues No tienen sentido Es decir Tenemos que leerlo de palabra completa Entonces Este Y Y Y Y Y Serían Los Diez Bits Ok Entonces Listo Con esto Terminamos La configuración Bueno La definición De todos los registros Sería Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Listo Nos Terminamos Y Nos vemos En un Siguiente Vídeo Muchas gracias Y hasta luego Tres Tres